Buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, a todos ustedes por estar esta tarde entre nosotros. Muchísimas gracias a Ibercaja, porque es la gran patrocinadora de este ciclo importante. Muchísimas gracias, señoras y señores académicos y queridos amigos. Para mí es un honor presentar hoy a Domingo Boisa, de todos conocidos, pero me van a permitir, unas breves palabras de su intenso recorrido, que quiero que quede bien claro con quién estamos hoy. Un gran amigo, una gran persona, un gran intelectual, un gran historiador. Domingo, como ustedes la mayoría saben, nació, a ver si lo digo bien, Sabiñañigo, en Huesca, no lo he dicho bien. Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, donde ha sido catedrático de Historia y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Ha ostentado importantes cargos en la comunidad de Aragón, como las Direcciones Generales de Patrimonio y de Acción Cultural del Gobierno de Aragón y la Dirección de Alta Inspección del Ministerio de Educación y Cultura en Aragón. Es autor de trabajo sobre patrimonio cultural y sobre los orígenes del Reino Aragonés. Ha recibido varios premios, incluido el título de Aragonés del Año, por su exposición El Pilar es la columna. Asimismo, es consejero del Instituto de Estudios Aragoneses y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Es presidente del Patronato Cultural de Ibercaja, académico correspondiente por Aragón en las Reales Academias, en esta Real Academia de la Historia, también en la de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y es el actual director del Museo Diocesano del Arzobispado de Zaragoza. Entre sus campos de investigación destacan sus estudios sobre los orígenes del Reino de Aragón y la historia de la ciudad y la diócesis de Jaca, del que es hijo Adoptim. Así como sus trabajos sobre la tradición pilarista que antes mencionaba, ha escrito más de 50 libros, entre los que destacan los dedicados a la historia y a los monumentos de Jaca, las biografías del rey Sancho Ramírez, la crónica de la provincia de Huesca, la historia de la diócesis de Inca de Jaca, los estudios sobre la iconografía de la Virgen Romántica y las monografías sobre el monasterio de San Juan de la Peña, el rey de Aragón o la ciudad de Teruel en la Edad Media, etc. No les quiero cansar, pero sí quería recordar todo este magnífico currículo y además recordar el que hace muchos años que he tenido el privilegio de trabajar a su lado, de trabajar juntos en la colaboración, fui comisaria de dos exposiciones históricas que hicimos en La Lonja, en Zaragoza, en 2001, que se trataba de contar el origen precisamente de las cajas de ahorros y fue el Domingo Buesa, era para nosotros el representante del ilustrado del siglo XVIII o de la Sociedad Económica de Amigos del País. Nos ayudó todo el tiempo y luego también en 2008, también en La Lonja, con encrucijada de culturas, con toda la historia de Aragón. Así que siempre hemos estado muy cerca, tanto intelectualmente como en estos trabajos de exposiciones. El otro día se hizo la firma, algunos de ustedes estaban, naturalmente algunos como protagonistas, la firma del convenio entre Ibercaja y la Academia de la Historia para este ciclo y para otros muchos, esperamos, y otras muchas actividades que vamos a hacer con esa finalidad fundamental de lo que ha significado la corona de Aragón, el reino de Aragón en la historia de España. Me permiten decir dos palabras sobre lo que dije en aquella presentación del ciclo. Se trata de alguna manera que en esta casa podamos decir alto y claro lo que son las verdades de hecho, frente a tanta mentira, a tanta falsedad histórica y no histórica que corre en nuestros tiempos y que cada vez llama menos la atención. Se trata, desconfíen siempre, lo digo a mis alumnos, lo he dicho a mis alumnos siempre, si me permiten, se lo digo ahora, desconfíen de la gente que dice que nada se puede conocer, naturalmente que sí se puede conocer, no como verdad absoluta, la verdad absoluta solo pertenece a lo sagrado, pertenece a Dios, pero sí la verdad objetiva, con minúscula, sí lo que decía Karl Popper, que muchos de ustedes conocen, el mundo tres, el mundo, hay un mundo uno, que es el mundo de la física, el mundo de las cosas materiales que podemos tocar o describir, hay un mundo subjetivo, mundo dos, de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de nuestros sentimientos, y hay un mundo tres objetivo que hacemos entre todos y del cual podemos recuperar ese pasado porque tenemos elementos materiales, arqueología, arte, escritura, es decir, tiene pruebas materiales. Cuando dicen que cualquier cosa es opinión, no, no es opinión, es distinto, no se puede saltar la línea divisoria entre hecho, opinión e investigación rigurosa en base a unos materiales que nunca son definitivos, efectivamente pueden surgir otras cosas, pero desde luego es importante mantener esas verdades de hecho y no mentir sobre los acontecimientos ni hacer interpretaciones anacrónicas o falsas. Porque la otra, ya con eso acabo, el otro punto que para esta institución es básico es ir fomentando lo que llamamos la conciencia histórica. La conciencia histórica no es simplemente, no es fundamentalmente, pues saber acontecimientos con sus fechas y sus lugares fijos, eso, los expertos y las enciclopedias lo tienen verdaderamente. La conciencia histórica es saber lo que nos ha costado llegar hasta aquí, saber que la imagen del pasado condiciona nuestro presente y por lo tanto es una conciencia histórica que es conciencia de nuestro presente. El presente depende de esa imagen del pasado que tenemos. Y nada más, solamente reiterar mis gracias a todos y mi bienvenida más cariñosa a Domingo Buesa. Y ya les dejo para escuchar su saludo. Excelentísima señora presidenta, querida amiga Carmen, excelentísimos señores académicos, señor director general de la Fundación Ibercaja, señoras y señores. Esta tarde me corresponde a mí el honor de comenzar este ciclo recorriendo el camino que va desde el condado a la creación de la corona de Aragón, que es, sin duda y como podrán ver, un apasionante recorrido sobre el que voy a intentar reflexionar con ustedes sobre Aragón y desde esta tribuna académica de la Real Corporación que ha sido, es y espero que sea durante muchos siglos el garante de la verdad y el custodio de esta andadura humana que con todas las circunstancias que se hayan podido dar, hemos conseguido los hombres y mujeres de España llenar de esplendor y de excelencia. Por ello vamos a dedicarnos al condado, al reino, y dejaremos en puertas de la corona de Aragón para que luego el doctor Sesma entre ya en las materias correspondientes al ámbito de la corona de Aragón. Para plantearnos los orígenes del reino de Aragón hay que entender primero el escenario geográfico en el que nos estamos moviendo. Piensen ustedes que Aragón nace entre el valle, el valle del Ebro y los Pirineos, exactamente los montes Pirineos o el Pirineo más exactamente, y que en este Pirineo hay fundamentalmente en el Pirineo central donde nace el Aragón hay dos pasos muy importantes que van a marcar nuestra historia. El primero es el puerto del Palo, que era una antigua calzada romana que pasaba por Hecho, por Siresa, por el valle de Hecho y que es el origen y va a ser el núcleo y el germen del condado. Y el otro puerto importante que traspasa el Pirineo es el puerto del Sompor, que está en Jaca, que va a estar vinculado al reino y que está también en un territorio del valle del Aragón. Si se han dado cuenta, los dos pasos que determinan la conexión de Aragón y de la península con Europa, con Occidente, están basados en dos ríos, en los dos valles que recorren los dos ríos que se llaman Aragón. El Aragón-Subordán en el valle de Hecho o valle de Siresa y el Aragón, estrictamente como tal, en el valle que recorre Jaca. Los dos, el Aragón y Aragón-Subordán, van a tener una raíz común, que es la raíz Ara-Ar, a la que los filólogos le dan el significado de agua. Y nos indican que el nombre Aragón implica claramente ese compromiso de nuestra historia con los dos ríos que marcaron el origen, los territorios y que marcaron la vida inicial, que al fin y al cabo es el agua. Este nombre Aragón que llaman los dos ríos es, además, un nombre que aparece muy temprano en la distribución territorial de Aragón. Concretamente, en la época visigótica, tenemos un distrito que es el territorium aragonense, territorio aragonés, que nos está marcando un corónimo muy antiguo, que, evidentemente, no es más antiguo que el de Asturias, pero sí es más antiguo que el de Navarra, por ejemplo, o el de Cataluña. Estos dos pasos fundamentales, que son pasos que conectan el mundo europeo, lo que luego será Europa, con el Valle del Ebro y, en consecuencia, con la Península, van a ser los dos ejes que nos van a llevar esta tarde nuestro recorrido por la historia. En el primer caso, con el río Aragón subordán, verán ustedes cómo se consolida el condado de Aragón y, en el segundo caso, con el río Aragón a secas, estrictamente pasando por Jaca, bordeando y lamiendo la meseta de Jaca, cómo se configura el reino fundamentalmente. ¿Cuándo nace el condado de Aragón? Sería la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Miren ustedes, hay un momento en el que, en el mapa europeo, hay un sur que está en manos del Emirato Musulmán, que, en el caso del Valle del Ebro, está gobernado por familias musulmanas, que son todas ellas de origen visigótico, y que responden a la tradición de esas gentes, ricos propietarios, que, por salvar sus propiedades y por evitarse algún impuesto, a la llegada de los musulmanes se habían convertido al islamismo y, por lo tanto, acabaron siendo los líderes, los gestores de ese territorio y de esa política territorial. Y al norte de este territorio estaría Carlo Magno, el emperador Carlo Magno, que es el hombre que genera el imperio más poderoso en su momento y que está muy atento a lo que está ocurriendo, no solamente en el centro de Europa, sino también en el sur de Europa y, en este caso, en la península. En el mundo musulmán aragonés, las familias que gobiernan las ciudades más importantes, Huesca, Zaragoza, son familias que no entienden la necesidad de someter su autoridad al Emirato Cordobés y que están permanentemente en rebeldía. Y en un momento determinado, en torno a la década del año 770, van a decidir que por qué van a seguir ellos dependiendo de los musulmanes de Córdoba, de los emires de Córdoba, que lo mejor es abandonarlos y pasar a depender de otro poder. Evidentemente, el único poder que podía sustituir y que podía darles garantía es el poder de Carlomagno. Y, por lo tanto, estas gentes deciden enviar unos embajadores a la corte de Carlomagno para decirle que están dispuestos a entregar la ciudad de Zaragoza y a someter todas las ciudades al dominio y al imperio de Carlomagno. Carlomagno se lo cree, le interesa mucho, y en la primavera del año 778 entra en España, en la península, y llega hasta Zaragoza con una gran expedición. Una expedición que, evidentemente, debía ser grandiosa, debía ser, de alguna manera, fuente de un gran temor para aquellos musulmanes que al final decidieron no abrirle la ciudad de Zaragoza, seguramente asustados por el ejército que tenían a las puertas de las murallas de la ciudad. El caso es que el verano va pasando, va llegando el tiempo de las nieves, los vasos pirenaicos van a convertirse en pasos problemáticos y, en consecuencia, necesita Carlomagno retirarse inmediatamente y volver a sus tierras originales. Y Carlomagno levanta el sitio de Zaragoza y se vuelve, no con poco disgusto, se vuelve a sus tierras originarias. Pero, en este episodio, se produce el suceso de Arronces Valles, que ya saben ustedes que el profesor Hubieto decía que tenía lugar en el Valle de Siresa, concretamente defendió que tenía lugar en el Valle de Siresa, y cuando abandona España, encima de alguna manera ninguneado por los poderes musulmanes, insultado por esta afrenta que se le ha hecho, él promete que esta cuestión tiene que saldarse y que él tiene que volver dominando los territorios del Valle del Ebro. A partir de este momento, del año 778, Carlomagno no va a tener otra mira que hacerse con estos territorios y para ello va a diseñar una estrategia muy sencilla. Va a mandar unos condes militares, unos condes carolingios, que los va a establecer en diferentes puestos del Pirineo, con la única finalidad de que controlen cómo se van produciendo los movimientos de los ejércitos musulmanes entre Zaragoza y Lérida, que son los dos puestos importantes, para conocer un poco cómo pueden manejarse estos musulmanes y, de alguna manera, dar el salto definitivo. Para vigilar, evidentemente, estos movimientos, hacía falta establecer esos puestos de vigilantes, esos ojos del emperador, hacía falta establecerlos en el territorio peninsular. Y, en consecuencia, Carlomagno decide que a principios del siglo IX vengan un conde en concreto y se establezca en las tierras de Sobrarbe, abajo de Ainsa, es Aznar I. Aznar I viene aquí sencillamente a controlar, a mirar y a informar y a ver cómo se puede ir haciendo poco a poco pactos con los gobernantes locales, con las dinastías locales, hacer un buen pacto con las gentes que ocupan el territorio y poder dar, de esa manera, el salto a los valles del Ebro y contra los musulmanes. La situación no funciona bien, se enfrenta, hay unos matrimonios que no voy a entrar porque nos alargaría mucho, hay un problema familiar impresionante y, al final, tiene que huir de su establecimiento en las tierras de Sobrarbe, en el sur de Sobrarbe, encima de Huesca, y tiene que huir y, entonces, el emperador decide trasladarlo a un territorio ajeno, es decir, sacarlo del conflicto, del ámbito del conflicto, y llevárselo a la zona de Riva Gorza-Payars. Este conde militar franco que se llama Aznar I, que nosotros le damos el nombre de primero porque es Aznar Calíndez, es el hombre que se marcha a Riva Gorza a establecer ahí otro puesto de vigilancia y, de alguna manera, poder avanzar con ello. Piensen ustedes que estas gentes son conocidas por los musulmanes como los guardianes de la frontera y hay textos musulmanes que nos hablan del enorme interés que tienen las musulmanes peninsulares de conocer y de entrar en trato con ellos porque, al fin y al cabo, son conscientes que es un peligro potente. Bien, pero las cosas van cambiando y, de pronto, en la Corte Franca se dan cuenta que no hace nada, no soluciona nada para este problema de acabar con Huesca, no soluciona nada tener un conde apartado en la zona de Riva Gorza, que ese conde hay que llevarlo más al centro y que hay que trasladarlo a un sitio donde hay una calzada que pueda conectar Huesca y que, además, sea fácil su movilidad. Y, entonces, este hombre es traído a las tierras de Hecho, a las tierras del Valle de Hecho. Pero ya ha muerto Aznar I, el que vimos en Sobrarbe, y ya viene su hijo Galindo I. Y Galindo I, en la primavera del año 833, se establece en el Valle de Hecho y, de alguna manera, establece un puesto militar de control que no solamente va a controlar el territorio, sino que va a controlar un pase muy importante, un pase muy importante, que es la calzada romana. ¿Cómo va a hacerse con el territorio? Ellos ya han aprendido y ya saben que lo mejor es fundar un monasterio y encomendar a ese monasterio que ponga en marcha las tierras de cultivo, que funde pueblos, que controle a las personas. Y esto es lo que hace Galindo I, el año 833, noviembre del año 833, fundando el monasterio de Siresa. Un monasterio que está dedicado a los apóstoles San Pedro y San Pablo y que se va a convertir en el centro de referencia de todos estos valles. Sabemos perfectamente de la fundación de este monasterio por un privilegio fundacional que se conserva en la biblioteca de esta Real Academia y que nos habla exactamente de finales del año 833. Ese monasterio que se crea en Siresa, cuya iglesia, reformada posteriormente en el siglo XIII, ustedes todavía la pueden ver y la pueden contemplar, ese monasterio de Siresa se va a convertir en un centro económico, porque ellos, los monjes, hay nada menos que 100 monjes en este monasterio, van a dedicarse a poner en cultivo todas las tierras del valle. Pero va a ser también un centro cultural de una enorme importancia, porque cuando San Igualegio de Córdoba al año 848 venga por estas tierras detrás de la estela de sus hermanos, se va a encontrar con un monasterio que tiene una biblioteca muy importante, donde encuentra dos libros que no ha podido encontrar en España, concretamente La ciudad de Dios de San Agustín y La Eneida de Virgilio. Y les pide a los monjes que, por favor, se las regalen. Y estos dos grandes libros marchan para Córdoba con San Igualegio de Córdoba cuando se traslada. Este hecho cultural y esta, de alguna manera, presencia de toda esta cultura clásica en el monasterio de Siresa nos pone en la pauta y en el análisis de cómo Siresa se convirtió en un punto importante, y esta es quizás nuestra primera aportación a la agonesa, en un punto importante para la entrada en España del Renacimiento Carolingio. El Renacimiento Carolingio, donde hay gentes que han ido de Zaragoza y que la han gestionado luego en la corte de Aquisgrán, evidentemente, entra en España a través del esplendor de Siresa. Siresa se convierte en el referente de todos, en el gran santuario de estos condes que están aquí. La dinastía vive tranquilamente, pacíficamente, no va a haber grandes problemas hasta el año ochocientos ochenta y siete cuando gobierna el hijo del fundador de Siresa, que es el conde Aznar II. Bien, ¿a este hombre qué le ocurre? Pues a este hombre le ocurre una auténtica tragedia y es que, claro, él se encuentra de pronto con que el enfermo Carlos III, el gordo, es depuesto por la dieta de Tribur y el imperio franco se disgrega. Y entonces, el problema es un problema grave porque si estos condes están representando a los carolingios y a los francos, ¿a quién van a representar en este momento? Y ese proceso se ve claramente en la documentación y la crónica de San Juan de la Peña nos lo explica con cierto detalle en las titulaciones porque en torno a finales del siglo IX hay un gran cambio. El cambio es que estos condes pasan de titularse condes en Aragón a titularse condes de Aragón. Ese gran cambio supone, de alguna manera, la consolidación del Estado aragonés. Y en cuanto los condes se han consolidado, piensen ustedes que, claro, el problema ahora es que hay una materialización de las potestas públicas en el territorio. El territorio sobre el que se asientan estas gentes es, de alguna manera, la base de todo su poder. Y estas gentes, además, en cuanto ya alcanzan ese sentido de la independencia, de ser condes de Aragón, que no dependen ya de nadie, sino de ellos mismos, son gentes que enseguida se van a poner a trabajar en lo que hacen todos los Estados independientes, y es la expansión política y la expansión territoria. Aragón se va a poner en marcha con el conde Galindo II a través de esa consolidación de la autoridad en un proceso de una actividad expansiva muy vigorosa que contribuye a dos cosas, a dotarles de más territorio, pero no olviden tampoco que estos condes que de pronto eran dependientes y ahora se encuentran dueños de la situación, también tienen que adquirir liderazgo. Por lo tanto, su liderazgo se va a basar en esta gran expansión que se pone en marcha en el año 918-920. Una expansión que va a llegar hasta el río Gallego, el Valle de Tena, y que va a incorporar un espacio muy importante para este nuevo estado, el condado de Aragón, que es la ciudad de Jaca. ¿Por qué incorporan la ciudad de Jaca? Jaca es la única ciudad romana en este territorio, es la ciudad que tiene de alguna manera esa aureola de haber sido un espacio romano y por lo tanto les da prestigio el que ellos residan en esa ciudad de Jaca donde van a crear un monasterio y donde van a bajar la reliquia más importante que tenía Siresa que era el brazo de San Pedro que baja a Jaca el año 920. Pero claro, piensen ustedes que cuando de pronto el que era un conde tranquilo que dependía de un poder extranjero acaba convertido en el dueño de su territorio acaba teniendo autoridad y además ejerce esa autoridad expansionándolo pone en alerta a todos los que le rodean y esa alerta de todos los que le rodean tiene carga mayor en Pamplona. El rey de Pamplona se da cuenta que aquí estamos en un peligro grave aunque ellos familiarmente están emparentados se dan cuenta que hay por supuesto un problema y Sancho Garcés de Navarra perdón de Pamplona para ser exacto Sancho Garcés rey de Pamplona decide entrar en Aragón desde las cinco villas subiendo desde las cinco villas y entrar para ocupar Aragón e incorporar Aragón al reino de Pamplona. No piensen ustedes en una guerra no piensen ustedes en una incorporación violenta piensen sencillamente en una auténtica toma del territorio que va a saldarse con una serie de matrimonios el propio Galindo II es casado con la hermana del nuevo señor el rey de Pamplona la hija en Dregoto de Aragón es casada con el heredero de Pamplona es decir hay unos intentos claros de normalizar esta situación y a partir de aquí el condado de Aragón pasa a ser un territorio en manos del rey de Pamplona dependiendo del rey de Pamplona y algo mucho más importante el rey de Pamplona es a la vez conde de Aragón y el conde de Aragón es rey de Pamplona con lo cual hay un dominio muy importante que va a ser fundamental en este periodo este periodo va a ser un periodo pacífico tranquilo a Aragón se le reconoce una cierta independencia y se van a dejar algunos condes de la familia condal que gobiernen por delegación es decir que no se trata mal el condado de Aragón ni muchísimo menos se sigue manteniendo jaca como referente de esta familia y vamos avanzando hacia el año 1000 donde se produce la gran catástrofe como saben ustedes del terror milenario que en Aragón no tuvo ninguna trascendencia seguramente porque no había monasterios que pudieran mantener en pie ese terror entre otras cosas porque Almanzor en el año 999 se había ocupado en destruir pueblos perdón quemar pueblos destruir monasterios para ser exactos y hacer prisioneros en una de las racias más importantes que generaron una gran crisis el siglo XI entramos en el siglo XI con unos reyes de Pamplona que gobiernan el condado de Aragón y en este momento el reino de Pamplona llega a manos de un personaje de una enorme importancia que se llama Sancho el Mayor Sancho Garcés III el Mayor Sancho Garcés III el Mayor va a ser un hombre que va a modernizar económicamente su reino va a cobrar parias y le va a dar un sustento económico pero va también a modernizar políticamente el reino se ha hablado de que es un rey hispano evidentemente sin concebir Hispania como un regnum él no lo concibe así pero podemos decir que hay una serie de textos que sí que nos lo reconocen con una cierta dimensión ibérica piensen ustedes por ejemplo que el obispo Oliva de Ripó le llamó Rex Ibéricus que el catalán Bernardo obispo de Palencia en 1045 dice que mereció justamente ser llamado rey de los reyes españoles y que el propio Raúl Lever lo considera Rex Navarra Hispaniarun es decir que hay en su momento una sensación clara de que estamos ante un personaje de una gran importancia esta modernización económica esta modernización política él la complementa con una modernización religiosa tremendamente importante que va a centrar en la fundación del monasterio de San Juan de la Peña el año 1025 a cuya historia se van a vincular dos santos Boto y Félix dos visigodos zaragozanos que van a ser personajes muy importantes para los cronistas nuestros de la modernidad bien el por qué llevamos a cabo una modernización eclesiástica pues por algo muy sencillo porque Sancho el Mayor se da cuenta claramente que si él coloca un clero que controla él un clero que trae de fuera de Francia que controla él ese clero no estará vigilado por los obispos no estará manipulado por los obispos y la iglesia cada vez estará más en manos de él y podrá de alguna manera generar un auténtico estado en donde él sea no solamente el rey sino un rey sacerdote bien él además trabaja mucho con este clero que es un clero muy culto que viene del sur de Francia que además dota a las iglesias que hace Sancho el Mayor de una serie de caracteres fantásticos por lo que bueno ahí se les dota de una serie de fenómenos que invitan al asombro piensen ustedes que en la iglesia abacial de Obarra el sol saliente después de las ocho de la mañana ilumina la iglesia a través de un rayo que penetra por la ventana central del ábside y va hasta el altar y presbiterio y dice el profesor Esteban un efecto de fascinación que se completa con el no menos llamativo rayo de luna que tres días al año y a las ocho de la tarde penetra en el templo cuando la comunidad se encuentra rezando el oficio de completas la iglesia adaptada al cosmos se convierte en un calendario perpetuo con lo cual de alguna manera si se dan cuenta Sancho el Mayor lo que ha hecho es consolidar muy bien la nueva estructura de esta sociedad y de la mentalidad de esta sociedad pero evidentemente Sancho el Mayor muere el 18 de octubre de 1135 de 1135 muere Sancho el Mayor y hay que proceder a cumplir su testamento y en ese testamento se incluye que el territorio de Aragón Cerro Hablo el territorio de Aragón es decir los ríos Aragón los dos Aragones y el Gallego pasarán a formar parte de un dominio que estará encabezado por el rey Ramiro llamémosle príncipe porque ahora hablaré de ello y aquí surgen todas las alertas porque estamos hablando justamente del momento fundacional del Reino de Aragón ya hemos abandonado el condado de Aragón y ahora estamos ya en el Reino de Aragón el Reino de Aragón va a ser de alguna manera yo les diría que acribillado por los dos poderes y los dos estados que tiene ambos lados por el este por el oriente y por el occidente por el oeste que no tienen interés en que Aragón tenga el mismo nivel que Pamplona que Castilla o que Cataluña y aquí empieza un episodio muy curioso que es el episodio de considerar que Aragón no va a ser un reino importante porque su primer rey es un bastardo es Ramiro I y este es un tema que tenemos que tratar con una cierta tranquilidad porque tenemos que saber que el año 1007 Sancho el Mayor no tiene descendencia y la Reina Jimena de Pamplona está muy preocupada con este tema porque piensen ustedes que la obligación más importante de un rey es dar linaje y descendencia con lo cual la Reina Jimena decide que va a casarlo y que hace la Reina Jimena lo casa con una mujer que se llama Sanchada Ibar que le interesa mucho porque el matrimonio con Sanchada Ibar le permite mantener la fidelidad de unos grupos de familia muy importantes que están en el Valle de Ibar que además son ricos en propiedades pero que sobre todo controlan el paso con Castilla por lo tanto hay un intento claro de consolidar la fidelidad de un grupo nobiliario en este caso de esta mujer y claro lo casa evidentemente no lo casa lo somete a un concubinato en donde Doña Sancho de Ibar tendrá un hijo del rey Sancho el Mayor bien este este concubinato que nos puede asustar y pensar que no tiene salida debemos también analizarlo brevemente porque saben ustedes que el primer concilio de Toledo del año 400 en el Canon 17 dice que tan verdadera mujer es para un cristiano la Uxor como la concubina con la que no se podían celebrar las Juste Noutie esto es el propio derecho visigodo ya reconoce que tan verdadera mujer es una como otra el académico Pablo Yaregui académico de esta casa escribió en el siglo XIX al analizar el fuero general de Navarra que dice que estamos ante una unión legítima dice en la que la mujer solo no recibe el nombre de Barragana porque se trata de una noble es decir que está matizando claramente que en este tipo de matrimonios hablaremos de mujer Uxor sin más cuando sea una mujer noble y si estamos en un ámbito que no es una mujer noble podemos utilizar el término Barragana y recientemente en la tesis el profesor Jiménez Aranguren concluye que el arraigo de la práctica concubinaria medieval no es solo una realidad hispana pues constituye dice la forma de Unión Europea más habitual en los siglos alto medievales por lo tanto no hay ningún problema ni desluce en absoluto el que Ramiro I sea hijo de Sancho el Mayor y de Sancha de Ibar en absoluto es más Sancha de Ibar goza de todos los amores de su suegra de la reina Jimena porque le va a regalar un gran monasterio y este gran monasterio es la prueba evidente de que ya le reconoce la maternidad del heredero en principio pero una vez que nos encontramos con este problema y ya lo hemos empezado a aclarar tenemos más problemas con respecto a Ramiro porque tenemos un montón de leyendas que nos intentan desdibujar la legitimidad de este hombre en el que dicen que tuvo que ser prohijado por la reina que entró debajo de la falda y salió debajo de la falda de la reina con el clásico prohijamiento otros dicen que tuvo el reino de Aragón porque defendió a la reina contra sus hermanos sus hermanastros en este caso en concreto que habían cuestionado a la reina con un asunto del uso del caballo preferido de Sancho el Mayor es decir que hay una serie de leyendas que nos van planteando que estamos ante un hombre que puede ser considerado de la familia pero porque se han tomado unas decisiones pero no porque sea propiamente de la familia las crónicas recogen esto la historia chilense en el siglo XII dice y deben ustedes de recordar que la historia chilense se escribe justo en el momento en el que Alfonso I de Aragón se ha convertido en un problema para los nobles castellanos es decir que estamos escribiendo la crónica en ese momento pero la crónica dice concretamente que Sancho el Mayor donó a Ramiro al que engendró de una concubina una partecilla de su reino Aragón con el fin de que no apareciera ante sus hermanos como heredero del reino ya que por parte de madre era irregular esto irá perviviendo durante todo el medievo y la crónica de los reyes de Navarra escrita por el príncipe de Viana en el siglo XV suaviza un poco la circunstancia y dice don Ramiro fijo bastardo del rey el cual hubo de una noble mujer del Castro de Aibar el cual era noble varón proz y muy valiente en armas por lo tanto como ven ustedes a lo largo de la Edad Media también se va a ir matizando un poco la visión que tenemos de este pobre hombre al que todo el mundo le critica ferozmente el origen y le cuestiona su autoridad por su origen el otro problema que nos tenemos que plantear es cómo se tituló Ramiro I Ramiro I se tituló rey se tituló régulo cuál es cuál es de alguna manera el título que él usa fundamentalmente bien él de alguna manera piensen que desde muy temprano estuvo asociado al gobierno de Aragón su padre lo puso al frente de Aragón porque entendía que Aragón era un territorio que exigía un gobierno muy concreto y muy particular un cierto cariño y una cierta cercanía y lo puso al frente pero que evidentemente lo hizo en nombre de su padre bien hay tres corrientes fundamentales en la línea de qué es lo que fue Ramiro I si fue un rey o no el profesor Rubieto en 1960 planteó la tesis de que no fue nunca rey porque lo que se le dio fue una participación en los bienes rentas y derechos del padre sin incluir soberanía alguna el profesor Martín Duque el año 2003 le lleva la contraria y dice que no deben considerarse parcelaciones de la soberanía las asignaciones del título de res o bien regulos a hijos de los monarcas ¿por qué? se pregunta pues porque es una moda sin detrimento alguno de la autorita sin divisa del heredero y el profesor Lacarra mi maestro publicó un documento pamplonés con el que intenta zanjar la cuestión un documento sobre el monasterio de Irache en el que se señala que este monasterio este documento se redacta reinando Fernando en León y su hermano Ramiro en Aragón y Sobrarde lo cual para el profesor Lacarra era definitivo y por lo tanto Ramiro había ejercido el dominio en este territorio plenamente con el título de rey o de régulo nos daría igual no tiene tanta trascendencia como pueda parecer y ustedes han visto pero que evidentemente partiría de un concubinato legalmente establecido decidido por la propia monarquía para asegurar y garantizar el linaje bien Ramiro primero gobierna Aragón se encuentra con el cometido de gobernar el territorio aragonés y este territorio aragonés primero lo que tiene que hacer es de alguna manera ponerlo en el mapa y para ello toma una decisión muy importante y es su padre Sancho el Mayor no es un hombre que se haya preocupado por las guerras por los avances él de alguna manera los avances territoriales que ha hecho son mínimos y mantenían en Aragón un carácter meramente de rectificaciones de frontera Ramiro primero dice no no hay que organizar una ofensiva militar clara para que todo el mundo sepa que estamos con un reino potente que estamos en una monarquía que de alguna manera asume claramente el compromiso de extender el reino hacia el sur por lo tanto Ramiro primero para extender ese reino y esos territorios hacia el sur necesita pactar con su hermano el de Navarra de Pamplona y con la familia que tiene al otro lado en la marca hispánica y va a pactar con los condes de Urgiel incluso incluso va a casar a su hijo con Isabel de Urgiel y a su hija Sancha con Hermengol tercero por lo tanto Ramiro primero tiene claro que para poner en marcha ese avance territorial necesita la paz necesita una política matrimonial que le garantice la seguridad y la tranquilidad y además está muy claro él tiene muy claro que para hacer esa guerra necesita a los varones no habría muchos más de 15 grandes varones en el reino en aquel momento pero necesita su fidelidad y por lo tanto decide poner en marcha una operación que reconozca a los varones su autoridad que les vaya de alguna manera regalando territorios que les regale dominios se crean las honores que es un castillo desde el cual se va a controlar un gran territorio que se encomienda un señor que a su vez tiene la obligación de ayudar al monarca en la guerra pero estos honores que se fijan en torres en torres militares no solamente tienen esta cuestión el profesor Laliena ha estudiado con mucha precisión que son espacios importantísimos para controlar y defender a los colonos para controlar los movimientos sociales para poner en marcha los cultivos es decir que estos honores no solamente son estructuras militares sino también realmente estructuras que van a intentar organizar esa nueva sociedad agraria que va a poner en marcha Ramiro I Ramiro I en esta batalla en esta empresa en la que él puso toda su emoción y su pasión murió murió en Graus murió en las puertas de Graus bajando por el Zinca yo no me atrevería a decirle si en mayo del 63 o en marzo del 64 pero sería secundario y le sucede en el trono su hijo Sancho Ramírez y aquí realmente damos un cambio importante el reino de Aragón que se ha intentado consolidar a través de ese liderazgo de la nobleza y de la sociedad agrícola que ha hecho Ramiro I el reino de alguna manera da un salto fundamental y lo hace a través de una reformulación del territorio Sancho Ramírez se da cuenta que el puerto de Palo está a la mitad del invierno cerrado que es muy difícil para que vayan carros y que sin embargo tenemos el puerto de Sompor que es mucho más bajo que no se cierra casi nunca y que es muy cómodo por lo tanto gira todo a potenciar el puerto de Sompor si potenciamos el puerto de Sompor tendremos que colocar un espacio ahí importante para controlar las gentes que pasan y fundará Santa Cristina de Sompor el monasterio que controlará Roncesvalles no lo olviden ustedes que depende Roncesvalles del monasterio de Santa Cristina de Sompor y además este monasterio pondrá en marcha el camino de Santiago también que es un elemento muy importante para vertebrar los territorios de donde estamos hablando y además este valle que hemos puesto en marcha este nuevo camino pasa indefectiblemente por una ciudad que se llama Jaca que se va a convertir en la capital del reino Jaca se convierte en la gran capital del reino y además no solamente en la gran capital del reino sino en una ciudad fundamentalmente real porque Sancho Ramírez que yo estoy convencido que nació en Jaca tiene claro que a Jaca hay que dotarla de un cierto carisma de autoridad y ese carisma de autoridad se dota en la catedral construyendo la catedral que va a ser la referencia fundamental de esa imagen de la nueva monarquía y se va a dotar fundamentalmente también a través del fuero que va a ordenar la vida en la ciudad el fuero de Jaca que es el primer fuero municipal como decía la profesora Falcón y que además es un fuero que tiene grandes avances tiene innovadoras medidas como el que habrá que dar a los presos en la cárcel pan y agua aunque sean sarracenos o musulmanes porque son personas y no debe dejárseles sin alimento como a bestia de ahí sale una orientación social muy importante en los fueros que culminará en Daloca en 1142 cuando se reconozca la obligación de los hijos de alimentar a los padres esta es una gran aportación de Aragón a la península el régimen foral la estructura foral y la estructura del fuero bien Sancho Ramírez ha hecho ya una nueva reordenación territorial ha marcado un eje fundamental que es el eje del Aragón que pasa por el Sampor y en consecuencia él mismo entra en ese eje y se marcha nada menos que a Roma el año 1068 ¿para qué se va Sancho Ramírez a Roma el año 1068? se va para muchas cosas pero fundamentalmente se va para una para ponerse a los pies de Alejandro II donde llega en la Pascua del 23 de marzo de 1068 y decirle al Papa yo necesito tu apoyo y a cambio de tu apoyo yo te daré dinero porque Sancho Ramírez tiene mucho dinero porque ese peaje que ha puesto en la frontera en el puesto de Canfrán en la zona del Sampor es un peaje que le da mucho dinero y en consecuencia aquí hay un pacto y un arreglo que el Papa entra Alejandro II y que de alguna manera convierte a Sancho Ramírez en devotísimo servidor del Beato Pedro como dicen los documentos y a partir de aquí de alguna manera él tiene la protección divina el territorio tiene la protección divina y sus gentes tienen la protección divina y cuando vuelva aquí a España cuando vuelva a la península cuando vuelva a su reino tendrá que ajustar todo su reino a esa nueva dependencia del pontífice en este caso de Alejandro II y pondrá en marcha una serie de reformas fundamentales en la Iglesia que tienen como finalidad y no les voy a abrumar con ellas una cuestión muy sencilla conviene que toda la Iglesia de Aragón gire en torno al Papa que obedezca al Papa que obedezca a los clérigos que nos manda el Papa no podemos estar en una cierta estatus de independencia oponiéndonos al Papa o considerando que no haya injerencia extranjera aquí no podemos seguir utilizando el rito mozárabe el rito visigótico porque ahora ya en Roma se utiliza el rito romano y conviene ponernos en el rito romano que utiliza el Papa es decir si ustedes se dan cuenta lo que hace falta es abandonar la vieja Iglesia nacional visigótica y apuntarse a la Iglesia que está emergiendo con Alejandro II con general VII está emergiendo en Roma en la nueva Iglesia romana todo esto se pone en marcha en Aragón y esto se pone en marcha no sin problemas porque evidentemente habrá gentes en Aragón que estarán en desacuerdo con que el Papa gobierne aquí y los legados del Papa gobiernan aquí entre ellos el problema es que el que está en desacuerdo es el propio hermano del rey el obispo García de Jaca que el rey lo va de alguna manera amenazar incluso con sacarle los ojos de su cara y que al final lo va a condenar al ostracismo y seguramente morirá envenenado volviendo de una reunión con el rey de Castilla en Zaragoza este hombre el obispo García de Jaca que es de alguna manera el líder de toda esta gran oposición a la política europeísta a la política romanista pues este hombre es muy importante porque tienen ustedes que tener en cuenta que es un miembro de la Casa Real y aparte de ser un miembro de la Casa Real es el que genera en Aragón un partido que Antonio Durán llamaba un partido de indigenista y que de alguna manera bueno pues creó bastantes problemas y sobre todo provocó una consecuencia que el rey no quisiera saber nada del obispo de Jaca y en consecuencia del obispado de Jaca y girara totalmente su política a favorecer el obispo de Roda y el obispado de Roda con lo cual entra en juego en este momento el prestigio de Roda y recuperamos toda esa historia ribagorzana a través de este momento en Aragón bien Sancho Ramírez lo tiene muy claro no tiene ninguna preocupación él va a piñón fijo él va ha prometido 500 mancusos de oro al papa que es una cantidad extraordinaria y se la da los papas hablan de él y de su padre como los nuevos Moisés del mundo y de alguna manera Sancho Ramírez está absolutamente tranquilo porque tiene el apoyo fundamental en este caso del papa Sancho Ramírez muere en las puertas de Huesca intentando conquistar Huesca y esta muerte de Sancho Ramírez en la conquista de Huesca coloca en el trono a su hijo Pedro I Pedro I es un personaje muy importante que el primer documento que firma dice reinando nuestro señor Jesucristo y bajo su imperio yo Pedro Sánchez por la gracia de Dios bien Pedro I es el hombre que refunda la dinastía es decir si hemos visto fundar Aragón por Ramiro I en este momento refundamos nuevamente la dinastía y lo refundamos si se dan cuenta hasta en el nombre nunca había habido un príncipe de la Casa Real que se llamara Pedro hasta este momento ¿por qué se llama Pedro? porque estamos en la órbita del Papa porque hay que contemplar claramente que dependemos de Roma y porque nada puede ser mejor para un rey de Aragón que llevar evidentemente el nombre del gran discípulo de Cristo ese Pedro del cual se ha hecho vasallo su padre Sancho Ramírez con lo cual se incorpora en Aragón el nombre de Pedro como representante de la presencia de la iglesia romana en Aragón yo creo que es acertado hablar y hemos hablado de que hay una refundación de la dinastía ya no interesa que nadie se llame Sancho ya no interesa que nadie se llame García ya no interesa que nadie se llame Ramiro a partir de ahora será Pedro y no olviden ustedes que la corona de Aragón los reyes de la corona de Aragón utilizarán con muchísima frecuencia el nombre de Pedro porque les colocan justamente en este proceso es decir hemos perdido la continuidad onomástica del pasado y abrimos una nueva refundación de Aragón que es una refundación de la mano del Papa de Roma y como estamos ya en el campo de la refundación no debemos de perder la memoria y para no perder la memoria hay que potenciar ahí donde está la memoria de los aragoneses y la memoria de los aragoneses está en San Juan de la Peña donde están enterrados los reyes por lo tanto lo que hace Pedro I es potenciar el monasterio de San Juan de la Peña enormemente los reyes pasaban la cuaresma allí era bullicioso los pobres que iban a la puerta a pedir limosna porque el rey salía todos los viernes a dar limosna el rey vive toda la cuaresma allí piensen que está el santo grial que está allí que ha venido a Aragón de las manos de San Lorenzo y que por lo tanto tenemos ahí una reliquia de una enorme importancia incluido el brazo de San Pedro y otras reliquias tremendamente importantes bien Pedro I es el hombre que se da cuenta que lo que hay que hacer no es solamente seguir conquistando tierras sino consolidar Aragón consolidar la idea de Aragón y una idea que sea potente que sea respetada en el sur de Francia que sea respetada al oriente que sea respetada al occidente y esto es lo que él va a construir durante todo su mandato porque él fundamentalmente es el primer príncipe feudal que hemos tenido y cuando de alguna manera hablamos de él como príncipe feudal es fácil de entender es un hombre que aparte de gobernar Aragón tiene muy claro que cuando se peligra la estabilidad de la península él tiene que estar allí cuando hay peligro para mantener la sociedad peninsular él tiene que estar allí y lo tenemos en Valencia auxiliando a su amigo Rodrigo Díaz de Vivar con lo cual saben que es un gran amigo dice la crónica que lo recibió con el máximo honor aunque no hubo ninguna hija de él que se casara ni hijos con ningún descendiente del Cid Campeador pero luego también sabemos que cuando el ejército de los almorávides atacan al rey Alfonso en el suceso de Toledo el rey deja lo que está haciendo en este momento un cerco importante en una población del Valle del Ebro abandona levanta el cerco porque hay que ir a apoyar a Alfonso de Castilla es decir que él es un hombre que tiene muy claro dónde está que de alguna manera su compromiso es un compromiso con la cristiandad y con un territorio más extenso que va más allá de sus fronteras que es la península ese concepto de rey Iberus que tenía ya Sancho el Mayor en algún momento aunque no lo entendiera como un reino único pero él de alguna manera lo va a recuperar fundamentalmente y a mí me parece muy importante este proceso y destacárselo porque de alguna manera en ese momento estuvimos en pactos con Génova para luchar contra los almorávides es decir que hemos tenido momentos muy importantes y piensen ustedes que la historia Roderici habla con mucho cariño y mucha dedicación de este hombre del rey Pedro bien el rey Pedro tiene que hacer solamente un acto militar que es darle un homenaje a su padre ese homenaje que le va a dar a su padre es la conquista de Huesca su padre murió en Huesca él sabe que su padre y su abuelo han muerto en batalla que han muerto conquistando ciudades es muy bonito y muy curioso ver como de alguna manera él se va a Haca a hacer grandes donaciones para salvar su vida dice el documento porque él sabe que su padre ha muerto y que de alguna manera ha muerto también su abuelo en Graus y en Huesca y conquista Huesca en una batalla extraordinaria al Coraz donde dice la leyenda nada más que la leyenda que se apareció el señor San Jorge que pasaría a ser el patrono del reino de Aragón bien este momento importante que tenemos es un momento de máximo esplendor para Aragón se acaba la catedral de Jaca se acaba Loar se acaba Monte Aragón es decir estamos en se va a empezar a construir el palacio real de Huesca es decir estamos en los momentos más importantes de nuestra historia el rey es un hombre reconocido apreciado desde Génova hasta Castilla y por lo tanto Aragón ya se ha consolidado como un gran poder en la península ibérica y en este momento el rey Pedro muere muere el rey Pedro es un problema humano porque él está muy enfermo él estuvo muy enfermo y sus dos hijos murieron muy jóvenes en el 3 y el 4 enfermos los dos Pedro e Isabel y es muy triste ver todos los documentos que él emite son documentos que pide al final en el escatacolo pide por la salud de mis hijos ese es un auténtico drama el que le persigue pero el caso es que él está en el Valle de Arán porque ha ido a ayudar a otro importante a los condes del Beharne que son familia suya familia de los reyes de Aragón bien ha ido a ayudarles y entonces en el Beharne muere y cuando muere en el Beharne le sucede su hermano Alfonso el Batallador el famoso Alfonso el Batallador y a partir de aquí se abre un episodio de Interregno estamos entrando en una época en la que voy a ser muy rápido pero que simplemente les plantearé una cuestión muy importante Alfonso el Batallador es un hombre que ha sido educado por su tía la condesa doña Sancha en Ciresa y que es un hombre absolutamente atormentado por la salvación y que considera que no se va a salvar si no va a luchar a Tierra Santa contra los moros a conquistar las tierras de nuestro Señor Jesucristo la Tierra Santa el Papa cuando le pide permiso le dice que nadie se mueve de aquí porque si quieres musulmanes los tienes en el Valle del Ebro todos los que quieras y esos son los que te tienes que ocupar y no le deja ir a Tierra Santa esto lo lleva fatal y tras una vida azarosa en la que no hace falta que les cuente porque conocerán ya el episodio curiosísimo de su boda con doña Urraca pero tras una vida azarosa y complicada muy confusa pues al final este hombre decide vengarse y me van a permitir que utilice la palabra exactamente ¿y cómo se produce esta venganza? pues muy sencillo no me habéis dejado ir nadie a Tierra Santa durante toda mi vida pues ahora os vais a enterar el Reino de Aragón se lo deja a tres órdenes militares que trabajan y trabajan y que luchan en Tierra Santa el Templo el Hospital y el Santo Sepulcro imagínense ustedes esto es poner contra la pared todo el derecho pamplonés que rige la Casa de Aragón es de alguna manera provocar una preocupación enorme en las ciudades del Reino que tiene una burguesía ya libre es cargarnos todas las estructuras forales nadie está de acuerdo los navarros cuando se enteran se separan es decir que es una auténtica catástrofe lo que ocurre en este momento y claro piensen ustedes que esta decisión es una decisión firme pero que hay que plantearse cómo luchar contra esta decisión y la lucha contra esta decisión la va a asumir la ciudad real por excelencia Jaca la primera capital del Reino entonces los de Jaca deciden bueno hasta aquí hemos llegado no podemos mantener esta situación más tiempo y lo que hay que hacer es llamar al último hijo que queda vivo de Sancho el Mayor perdón de Sancho Ramírez que es Ramiro ¿quién es Ramiro? Ramiro es uno que han dedicado que le han metido monje muy pequeñito que ha estado en San José de Tomeras que ha sido obispo las crónicas castellanas decían que nunca había sido obispo que no había pasado de diácono y lo criticaban ferozmente lo cual venía bien para el caso como van a ver ustedes enseguida pero él había sido obispo en zonas de Castilla había sido al final había sido propuesto como obispo de Roda el papa nunca le había afectado ningún obispado y por lo tanto era un obispo bueno pues yo soy tu hermano y te nombro obispo pero el papa no te reconoce pues da igual nos da igual como al papa le damos dinero el papa no va a pasar de ahí como de hecho no pasaba bien el caso es que en este momento la ciudad de Jaca dice bueno hay un heredero pues vamos a nombrar a este heredero y entonces se plantea la sucesión con el personaje Ramiro Ramiro es el príncipe que va a ser a partir de ahora Ramiro II y que además piensen ustedes que Ramiro II va a ser un hombre de interregno de paso porque él va a aceptar el trono Ramiro II le tenemos muy estudiado la profesora Jarreta le ha estudiado y Martín Jarreta y sabemos como era hemos reproducido su cara sabemos que era una persona coja que tenía problemas al andar las crónicas nos cuentan que se ha caído varias veces del caballo que los reyes los nobles se le ríen porque se cae del caballo es decir que hay porque no sabe llevar las armas no sabe llevar la espada y la rienda y se pone la rienda en la boca para llevar la espada es decir lo critican formalmente como ven ustedes de alguna manera dejándolo incapacitado para ejercer el poder bien Ramiro II es nombrado rey es reconocido rey luego habrá que pactar con las órdenes militares el papa evidentemente no acepta esta decisión pero los nobles de Aragón les da igual y al final eligen rey a Ramiro II y Ramiro II se ocupa de tres cosas porque él pretende cuanto antes marcharse de donde está e irse a otro territorio es decir al territorio de la iglesia donde le está feliz donde le está cómodo y donde se siente absolutamente salvaguarda bien primera cuestión tiene que buscarse un heredero tiene que tener una hija esa hija evidentemente hay que hija o hijo habrá que hacerla rápidamente porque Ramiro no quiere estar mucho tiempo con lo cual hay que buscarse a una mujer que haya sido madre que sea fértil porque no estamos para andar con experimentos y entonces se elige a una persona que es familia de ellos que es Inés o Agnes de Poitiers como quieran ustedes que tiene 32 años tiene una buena edad para este momento el rey tiene 49 años en este momento lleva 16 años tenga una hija el caso es que les aseguro que es rapidísimo el asunto la resolución del asunto porque a los nueve meses justos nació la heredera de Ramiro II bien esta se había casado además en Jaca esta heredera que nace va a recibir el nombre de Petronila ¿por qué Ramiro II le pone el nombre de Petronila? porque tiene que vincularla a la dinastía de los Pedros que están bajo el dominio de la Santa Sede ostentar el nombre de Petronila es de alguna manera seguir vinculado a la Iglesia seguir vinculado a la jerarquía eclesiástica y al poder eclesiástico bien el segundo asunto que tiene que hacer fundamentalmente Ramiro es acallar para aquellos nobles que no hacen más que crearle problemas y entonces la leyenda nos dice que yo creo que es cierta que es verdad nos dice que se produce la campana de Huesca que ustedes habrán oído todos porque es muy famosa en donde Ramiro a todos los rebeldes los llamó a Huesca los hizo entrar en una sala del palacio que se conserva y les cortaba la cabeza para colgarla en forma de campana con el badajo principal que era la del arzobispo en este caso obispo de Aragón que era uno de los opositores más claros esta campana como decía que evidentemente sonaría por todo el reino sonó por todo el reino se acallaron todos los problemas la nobleza primero quedó quedó bastante dañada con esta operación y en segundo lugar quedó bastante atemorizada ante lo que este hombre era capaz de hacer y la tercera operación que era muy importante era legitimar esa hija él dice si todos los cronistas y todos los reyes de este momento que quieren hacerse cargo porque claro el rey de Castilla quería hacerse cargo también de la herencia no olviden que son todos familia son todos familia proceden todos de Sancho el Mayor bien entonces él dice si todo el mundo dice que yo no soy clérigo y que encima he tenido la osadía de ir vestido de obispo cuando no soy ni siquiera diácono pues tienen razón como no soy diácono me puedo casar y entonces notifica al papa que él no es diácono y se puede casar con lo cual legitima el matrimonio fíjense ustedes con esta argucia que es realmente extraordinaria y el siguiente paso que tiene que hacer es claro ya legitimar el matrimonio ya legitimada la hija ahora hay que legitimar a esta mujer como heredera ¿por qué? porque en Pamplona sí gobernaban las mujeres reinaban las reinas reinaban las mujeres en Pamplona pero Ramiro I en su testamento imposibilitó que en Aragón las mujeres sucedieran en el trono y luego todas las arras de los demás reyes que le sucedieron imposibilitaron que en Aragón las mujeres gobernaran con lo cual ahora se encuentra Ramiro II con el gran problema de cómo hago yo que gobierne una hija una mujer cuando Ramiro I la ha prohibido Sancho Ramírez estaba en contra Pedro I lo ha criticado es decir todo este proceso lo va a llevar de calle hasta que al final dé con una estructura jurídica muy sencillita que se llama casamiento en casa y qué es lo que él va a utilizar es decir él va a utilizar porque lo que quiere es salvar realmente la dinastía él quiere salvar el linaje el 11 de agosto de 1137 se firman las capitulaciones matrimoniales en Barbastro por las que se entrega a su hija Petronila y a toda su casa es decir al reino a las gentes que viven en el reino a todo el reino lo entregan a su yerno y dice el documento yo Ramiro por la gracia de Dios rey de los aragoneses doy a ti Ramón conde de los barceloneses y marqués mi hija como esposa y con toda la integridad el reino de los aragoneses como mi padre el rey Sancho o mis hermanos Pedro y Alfonso Mejor siempre poseyeron y tuvieron lo único que queda afuera es el reino de Zaragoza que como ha sido una conquista de Alfonso el Batallador el rey de Castilla dice no no ese es mío y se lo toma el rey de Castilla por lo cual luego tenemos que ver como Ramiro II negocia con el castellano la devolución de Zaragoza para fijar la capital política en Zaragoza que es otra cosa que debemos a Ramiro II bien está claro que Ramiro dice que en los documentos de la cancillería dice aunque te entregué el reino sin embargo no renuncio a mi dignidad y durante toda su vida hasta que muera será el monarca de Aragón por lo tanto de alguna manera se ha salvado la situación se ha dado en matrimonio a la heredera del linaje a la reina Petronila reina de Aragón reina de Aragón se le ha dado en matrimonio a Ramón Berenguer IV conde de Barcelona y con ese título la recibe conde de Barcelona bajo el gobierno y el amparo de Ramiro II rey de Aragón que mantendrá el título hasta que de ese matrimonio nazca un hijo y en el momento en que nazca un hijo ese hijo recibirá la herencia de Aragón resumirá toda la historia del condado el reino y el dominio de Pampolés y el reino de Aragón y recibirá los estados de Barcelona el sitio fundamental donde se produce este último episodio de nuestra historia es Huesca y en Huesca quiere la reina Petronila que siempre fue tratada como reina en todos los documentos siempre ella es tratada como reina y Ramón Berenguer es tratado como conde y marqués son los títulos que utilizan bien pues la ciudad de Huesca que era la capital del reino desde tiempos de Pedro I y donde estaba el Palacio Real la reina decide que el heredero de todo nace en Huesca y el 4 de abril de 1152 la reina Petronila ordena que la cancillería se establezca en su habitación particular donde está pariendo y que relaten el parto con todo detalle porque no es Baladí estamos hablando del heredero luego hay que dejar muy claro que se sale del vientre de la reina y que en él residen todas la dinastía bien dice el documento Petronila reina de Aragón y haciendo y laborando en el parto a partir de aquí dice que da a luz un niño el niño su padre dice que se llamará Raimundus Ramón su abuelo dice que no se va a llamar Raimundus que se va a llamar Alfonso porque Raimundus no es un nombre de la dinastía aragonesa y no se acepta y al final como saben ustedes el heredero que nació en Huesca el 4 de abril de 1152 se llamó Alfonso y es Alfonso segundo de Aragón en el cual reside todo el linaje de Aragón reside toda la carga de lo que ha sido la tradición de todas estas gentes que han ido construyendo un estado contra viento y marea y además un estado integrándolo en Europa integrándolo en ese gran proyecto que es el proyecto peninsular y él de alguna manera Alfonso segundo es el que inicia la corona de Aragón y la corona de Aragón se levanta claramente sobre toda esta dinastía que es llamada en los documentos y como tal se le aclamaba a él cuando iba al que se llamaba señor de tan vasto mundo de oriente a occidente los reis de Aragón muchas gracias aplausos